Ahora sí, retomamos ya que estamos en confianza Después de haberte visto eso Estabas diciendo que porque me gustaban Los hombres afeminados, me mandaron un clip Ay, marzo, lo dije hace O sea, me gustaron a mandarte Qué hijos de hueón A mí no me gustan los hombres afeminados A mí me gustan las neas ¿En serio? Sí, en serio La verdad, sí, es mi gusto ¿Cera? Yo no te puedo creer eso Es que a la mujer últimamente le gusta como los guanduques No, a mí no No es mi gusto O sea, si guanduque te cae que... La verdad, no es mi gusto ¿No? Porque es demasiado pulido A mí me gustan los hombres un poquito A ver, yo soy rara He tenido hombres como carilindos Pero que en la forma de ser son bruscos ¿Cierto? Y he tenido hombres que físicamente no son tan papaditos Pero no sé ¿En la forma de ser son más...? Un poquito, dulcecitos Ah, ok O sea, ¿prefieres que sea intermedio entonces? Sí, sí, una combinación Ni muy muy ni tan tan, la verdad Ok Pero a Femi no, no me gusta Estaba mirando algo, te lo voy a mostrar A ver Antes de que llegaras Pues sí, es que Wescol en Google a ver qué salía Ajá Mira lo primero que sale Adiós a tu y la protagonista de Wescol seguiría diciendo estúpido Porque son así conmigo Muchas gracias Gracias, bro No, pero eso es puro amor O sea, cuando te tiran, eso es puro amor No, me tienen podrido Y aquí me metí al canal oficial de RCN y me tienen una edición especial a mí Ajá Ah, pero qué chimba El mensaje de Wescol Andy Rivera tras el lanzamiento del video de su exnovia Ajá Tú dices que... Pura estrategia O sea, todo el mundo me empezó a mandar eso Obviamente era pura estrategia Es que se vio, se notó No, su madre es tan poñita No, ¿será? Sí, obvio, vos crees Sí, ah, pero bueno, que pasen rico No, vos muy buenísimas O sea, si eso es verdad, pues que pasen rico No, pero tú sabes que mi corazón todavía está lastimado Estás despechado Sí Vení, pero decime la verdad Ya que estamos acá frente a frente Mírame a los dos Vos realmente te enamoras de ella De Aida Vos no te enamoras de ella A mí no me vas a echar cuentos De Aida Usted no te enamoró de ella Dígame que sí A ver, es para... Ay, se te trabó la lengua Para ti que es el amor Porque depende para ti que es... Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué me contrapreguntabas? A ver, decime ¿Te enamoraste o no te enamoraste? Porque es que el amor... Vos sabes que no Sí, pero déjame O sea, no sabes ni qué decir No sabes ni qué decir Es que el amor es muy relativo Ajá ¿Sabes? Yo a ella la quise mucho De pronto enamorame no Pero sí la quise demasiado Sí, sí, la verdad sí Es que es una buena mujer Sí Sino que eran muy diferentes Ok Ella era muy... Ey, yo soy un pelabón muy calle para ella No, sino que es que tú estás viviendo tu vida de rock, ¿sabes? ¿Quién te dijo eso? No, yo Nadie me lo dijo Yo Yo lo estoy diciendo Y eso no es malo Eso es bueno Ay, ¿y para ti qué es mi vida de rostra? O sea, estás en tu punto más alto Ajá Estás súper exitoso Simplemente Sí No es que quieras ni jugar con las mujeres ni nada Sino que simplemente pienso yo Que no quieres de pronto en este momento un compromiso tan real Estás enfocado en tus cosas O sea, me tratas de decir que yo juego con todas No, no te estoy diciendo eso Eso me estás diciendo Puedes ver ahorita en la grabación que te dije No quiero decir que juegues con todas las mujeres Ni que estés con todas las mujeres No, ok Simplemente estás enfocado en ti y ya Pues la verdad, la verdad No siento que estoy viviendo una vida de rostra Para estar en el punto más alto Tengo que trabajar mucho Yo no puedo trabajar todos los días Qué rico al día Entonces yo no Ahorita ni que le he podido disfrutar mi vida No No hay tiempo Es más, fue una de las razones por las que terminé con Aida Por falta de tiempo Por falta de tiempo O sea, pero es lo que yo te estoy diciendo Porque estás enfocado en ti Exacto, pero entonces uno es vía rostra Como que no, claro que sí Es la preparación, prepárate Para hacer un rostra Claro ¿Y tú eres una rostra? No, yo estoy en el proceso también Yo siento que tú eres una rostra ¿Te parece? Sí ¿Por qué? No sé, porque estás bella, bonita Sí Sí, exitosa Gracias ¿Tienes, tienes, eres rica? ¿Tienes mucho billete? Yo soy rica en muchas cosas No, pero te envíes Tengo salud No, pero Tengo demasiadas amigas O sea, tengo familia que me ama Claro Estoy aquí hoy contigo Para mí eso ya es de rica Sí, pero estamos hablando de monetaria ¿De dinero? Sí No soy rica, pero ahí voy Ahí vas Ahí vas Ah, bueno, porque es que Para uno vivir una vida de rostras También hay que tener billete Lamentablemente Sí, pero también hay un rostra Así, no tan ricos ¿Sí? Sí A ver, ¿tienes un rostra? ¿Tú? Yo soy millonario Ah, ok, ok Ok, ok Ah, eres millonario ¿Tengo pinta de que soy pobre? No, para nada O sea, la gente sabe la cántica No, no, no Cero pinta de pobre No, pero entonces No, no, no Yo ya estoy en un proceso O sea, yo me puedo retirar ¿La puedo poner acá? Sí, claro Obvio, tranquila No, pues es que me acabas de decir pobre De una manera tan señalada Ay, yo no te dije pobre No, es que te dije rockstar Desde el principio Por eso, pero Estás muy sensible Estás doblando No Me estás tirando muy duro No, no te estoy tirando Sí, sino que es que estoy medio tomadito Porque estoy despechado Ah, ok, ok Estoy despechado, real Te lo juro No, pero fuera de charla ¿Has tenido tusa alguna vez en tu vida? Tusa, no, todavía no Todavía no No Qué chimba Te felicito, ojalá no te pase ¿Ya tienes? ¡Ja! Sí Sí, he tenido dos Tulas Ok, bien, eso Voy a cerrar la puerta Porque eso es un tema más tirado Por favor Eso es un tema en otros dos ¿Me entendés? Ay, Dios mío Claro, como así Cuéntame de tu tusa Porque es que Yo estudié tres meses de psicología ¿En serio? Tres meses de psicología, sí Ok Entonces yo sé O sea que Puedes ayudar Claro, a ver ¿Por qué has tenido tus tusas? No, la verdad sí Si tuve dos tusas La primera Casi me mata O sea, literal Me mandó a terapia Ok Me mandó a terapia Y la segunda Fue una medio tusita O sea, no fue tan fuerte Pero sí ¿Y el tiempo? El tiempo El tiempo de las tusas ¿Hace cuánto? Bueno, es que la verdad Todavía estoy en uno ¡No! O sea, pero no es una tusa real Que uno diga como Pues puta Quiero llorar O sea, quiero así Me duele el alma No Pero sí me duele un poquito Un poquito Yo conocí una vieja Que me dijo No, yo estoy en una tusa ¿Cómo se dice? De hace rato Pero todavía estoy así Y yo salí con ella Ok Y después le escribió el man Y me mandó a la mierda Ay, Dios mío Yo siendo una persona Tan tierna Tan bonita Entonces Personas que tienen tusa Tienen que arreglar Primero sus problemas ¿Tú te consideras tierno? Yo soy muy tierno Sí Con todos Pero tú te ves más lindo en persona ¿Cierto que sí? Sí, bebé La verdad Es que el cámara No sé qué tiene la cámara No, no es que te veas fea Pero te ves más lindo en persona Eso pasa Aparte, eso me parece muy chimba Porque imagínate Que a uno lo vean en persona Como que Ey, esa no eres tú Claro Algo así A mí cuando me ven en persona Me lo dicen mucho La verdad Pero no sé qué tendrá la cámara Ome No, pero la verdad Sí tienes como carita tierna Como carita de peluche Es que yo soy un peluchito Sí Pero yo soy tierno Real O sea, yo no soy una persona mala Tampoco Sino que yo jodo mucho Chimbeo mucho ¿Y con las mujeres Eres así tierna O eres más bien Conorreita? Depende ¿Cómo así? Pues sí Si fuera mi novia Relación, amiga No, pues lo que sea O sea, ¿cómo tratas a las mujeres? Todas mis mujeres Todas ¿Qué todas mis mujeres? ¡Lo dijo! No, no, no Esperen, esperen, esperen Si todas mis mujeres Están muy felices No, no, no Todas las mujeres Ok Que han estado conmigo Han hablado muy bien de mí Abiertamente Hasta el público Ah, súper Porque yo soy un buen hombre Sí, obvio Se te nota Claro, yo a las mujeres Las trato siempre bien Porque pues Ey Para mí las mujeres Son el mundo Real O sea Yo sí soy como un rotsal Yo creo ¿Ves? Sí Pero últimamente no Llevo como tres meses Muy vicioso Ok Pero sí Sí me gusta Hacer sentir bien a las mujeres Para que las mujeres Me hagan sentir bien a mí Claro, obvio Y ya Bueno, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos me pones? Pregunta del millón Yo sé mucho deducir Pero tú sabes algo de mí Tú no sabes nada de mí O sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Me investigaste ya un poquito? No, yo ya sabía un poquito de ti ¿Qué sabías? Que Arcángel te daba like Para mí es suficiente Para decir No, esta pelada ¿Pero por qué me estás atacando con Arca? Porque tú sabes que Arcángel y yo Pero bueno Si tú eres champana de Arca Que él te cuente No, le llego a pedir eso Me bloquea las redes No, para nada Le es muy bella gente ¿Ya hablaste con él? Sí, hemos hablado un par de veces ¿En persona? No Ah Bueno, porque me daría como algo De celos Por Arcángel Sí, por Arcángel Obviamente Claramente ¿Eres muy fan de Arcángel? Sí ¿Le gusta? Sí, es mi artista favorito Número uno en el mundo Así que tenemos eso en común ¿En serio? Sí Lo amo, lo idolatro ¿Tú sabes que él me firmó el brazo? Sí, yo sé todo ¿Y tú sabes que me lo tatué? Yo sé todo Ok, está bien Yo sé todo Sí, yo soy muy fanática de él, la verdad No, yo le seguí escribiendo Después de todo Ok Me dejan visto siempre ¿Sí? Es un hijo de A mí no Pero es porque vos tenés Porque vos tenés unas Ventajas Que yo no tengo ¿Qué? ¿Cuál es ventaja? Eh, sí Pero mira como me dejan visto Te voy a mostrar para que veas ¿Cómo que no? A mí me escribí una vida así Yo también le contesto Pues solo por si acaso Espérate, muéstame A ver, muéstame Mira Le mandé un TikTok Este video Visto ayer No me contesto Pero es que ¿Sabes qué siento yo? Lo que pasa es que Arca Es muy desprendido de las redes Él es muy tranquilo Es lo que yo he analizado Ok La verdad Es verdad, tienes razón ¿Sabes qué? Cuando él venía para acá Yo no sabía Que si iba a venir Ok De la nada me escribió Ya estoy afuera No me tomó el tiempo ni decir Ya voy Nada, de la nada llegó No, te creo Nadie estaba preparado ¿Y no te había ahí como un infarto? ¿Cuándo lo vi? O cuando entró, no sé Cuando lo tenías acá de entrada No, porque yo ya había hablado Con él muchas veces Ok O sea, ya estás preparado psicológicamente Yo ya lo había conocido Dos veces en persona En la tarde Me quedé toda la tarde Con la mamá comiendo Ah, no Ya es de la familia Sí, es La mamá de Arcángel y yo Sí Nos amamos Real Eso sí es verdad La gente sabe Pero sí Yo también soy súper fan Es más, mira esto A ver Lo va a sacar del piso Para que vean Lo tengo ahí Yo tengo Arcángel de todos lados Tan lindo Sincito Mira Me encanta No Qué amor tan grande No le hice un pico así gigante No le abrazaste mucho ¿Qué? Yo caí me muero ¿Sí? Sí, literalmente No, él es muy bella persona Yo lo amo Bueno ¿Cómo hago para conocerte más? No sé O sea, yo nunca había conocido Una persona tan Ey, tú por qué dices Yo no le digo son todas Porque yo casi no invito A nadie a streams Si tú me conoces Por ahí ¿Has visto que yo invito Mujeres a los directos? Realmente he visto muy pocas No Las que ha invitado Y me parece muy chimba bebé Porque eso te da exclusividad O sea, por ejemplo Ese es mi primer stream En mi vida Ahí está Exclusivo Pero así horrible Ey, eso es exclusividad Yo no invito a cualquier artista Tampoco Exacto O sea, antes de yo venir ¿Cómo llegaron a mí? Quiero saber Yo te había reaccionado en Instagram Ay, deja de hablar mentiras Sí, pero yo en privado Pues yo en mi cama Ah, ok, ok Yo ya le dije a mi manager Como que Uy, esta vieja está re linda Quiero invitarla Por favor Dime que sí Dame la oportunidad Por favor de conocerla Pero no te fijas de pronto O sea, no te tomas el tiempo De pronto de analizar La personalidad de la gente O sea, imagínate una vieja Acaba bien callada De pronto que no le guste hablar ¿No te ha pasado? Como que Nos pasó una vez Sí Hace mucho Pero no nos pasa mucho Porque pues sí Sí, nos fijamos mucho en eso La verdad O sea, que ya me tenían analizada No, yo confié en tu instinto Ah Pero confié como que Esta vieja tenía una buena energía Confío en ella ¿No te dije cuántos años tenías? No te voy a decir ¿23? ¿Sabes por qué no te voy a decir? ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo Ah Y lo primero que se le pregunta A una mujer es la edad Obvio no Yo creo que sí Es más Todas las mujeres que me están viendo En este momento Saben que lo que más nos choca Es que nos pregunte la edad Beye, ¿tú cuántos años tienes? ¿Y por qué? Porque no nos gusta Porque nos gusta confundir a la gente No, pues A los hombres ¿Y si eras menos de a qué? Obvio no Ah, obvio no, ¿por qué? Obvio no, no soy menos de a A mí me ha tocado mucho Sáqueme la información Hablemos más Y me vas Me vas soltando Poco a poco te voy soltando algo de mi vida Porque es que es muy rápido O sea, llegué de una Que entonces ¿Qué arcángel? ¿Qué tienes con arcángel? ¿Qué lo uno? ¿Qué lo otro? No Que sentí una conexión entre tú y yo Tan impresionante O sea, que una Sentiste la confianza Sí, siento que Ah, ya Siento que hablar contigo es bien Sí Sí ¿Tú fumas? ¿No fumas? ¿Qué? Maricón De vez en cuando De vez en cuando La verdad, me gusta fumar para ver el amor Cuéntanos por qué Porque yo no sé mucho de eso Porque se siente rico Sí, ¿qué es la sensación de? Yo nunca lo he hecho así Extremo Ay, me vas a decir que nunca lo he hecho así ¿Por qué me decís mentiras? ¿Ustedes ven que Huesco Tenga cara de que no ha fumado Y ha hecho la mía? Pues yo casi no hago la mía Ah, ok Yo tampoco, la verdad Entonces como que pues Cuando lo hago Normalmente Ey, yo soy jovencito también ¿Cuántos años tengo yo? Yo te pongo 18 ¿18? Sí ¿Vos crees que vas a tener 18 años? Pues yo te pongo 18 La verdad, me parece que eres un carepollo Uy, como así Sí, pero rico Qué rico aparentar 18 Sí, en realidad no No tengo 18, yo tengo 22 Ah, qué bien Pero me veo joven ¿Qué voy a decir? Ay, me parece que no